¡Suscríbete! Está bien, listo. Ahora sí, ¿todo bien ruso? De primera, de primera. Por suerte bien, contento de estar acá. Estoy por tocar, ahora pronto estoy contento. ¿Contento de estar en Buenos Aires también? Sí, sí, sí. ¿Te marea mucho Buenos Aires? No, es que me gusta, ojo, que también en Mendoza uno se puede aburrir un poquitito. Todo esto le mando un beso muy grande a todos los mendocinos que los amo, ¿eh? ¿Hace cuánto ya que estás en Mendoza? Cuatro años. Puedo tocar una noche y me quedé cuatro años. ¿Por qué fue ese enamoramiento así tan...? Porque, como digo, siempre hay alguien adentro mío que sabe más que yo, que vive por acá. Y que nunca le damos bola porque nosotros estamos acá, rovete en la cabeza. Y estaba probando sonido el 14 de diciembre, hace cuatro años, levanté la vista, vi las montañas y sentí algo que dijo, vos te quedás, te quedás, te quedás, te quedás, y me quedé ahí y me voy a quedar. ¿Siempre en tu vida las decisiones importantes pasaron por acá y no por acá? Gracias a Dios, siempre. Siempre fui bastante básico, digamos, en el sentido... Nunca fui muy así de... Aunque tal, la inquilina, le digo yo, la inquilina me habla y habla y habla. Muy inquieto, ¿no? Hago como los locos, no le doy mucha bola. No le doy mucha bola. Le dejo que haga ruido, todo. Pero siempre lo sigo con él. Siempre, siempre. Bueno, artísticamente, hoy por hoy estás presentando un disco que ya está saliendo ahora en días nada más, ¿no? Sí. En algunos lados ha salido, no sé bien cómo es, porque no estoy muy... Trato de no meterme mucho, ¿viste cuánto salieron, cuánto se vendieron? Bueno, trato de esperar a que suceda nomás. Pero va a salir, bueno, hace poco que lo hicimos en el Coliseo, el marzo de este año. Y bueno, se mezcló, se hizo, se filmó también. Y bueno, ahí estamos. ¿Cuántas canciones quedaron? Quedaron... ¿Cuántas canciones quedaron, Betina? ¿Cuántas? Hay 10. 12. Bueno, por eso. Ahí está, entre 10 y 16. Por ahí andamos, más o menos, pero un poco... Y era medio complicado, además, porque había canciones, ¿no? Como para... No, y lo cómico de esto, que cuando nos juntamos con Afo Verde, que es el productor, y Gaurito, como, bueno, ¿quién hace la lista? Bueno, hagamos una lista cada uno, dije yo. Hagamos una lista cada uno para ver... Bueno, cuando nos juntamos, estaba el tipo de Veloz, estaba Seminar y todo, pero cada uno traía una lista distinta. Y Gaurito, me decía, bueno, temas tenés. Tiramos al aire. Temas tenés, entonces. No, estoy muy contento. Quedó bien mezclado. Aparte, fue la primera vez que yo no me metí en el proyecto. Ni en la foto del disco, ni en la producción, ni en la mezcla, nada. Yo me volví a Mendoza y dije que todo... Y la verdad, te digo, estoy feliz. No me voy a meter nunca más. Voy a dedicarme a cantar y a componer. Porque la verdad que lo hicieron maravillosamente bien. Estoy muy contento. Aprendiste a delegar, como dicen. Sí, sí. Lo que pasa es que antes era bastante difícil delegar porque antes no había tampoco las... O sea, han cambiado mucho las cosas. Ahora, viste, tanto las compañías como los productores y todo. Algunos son ex músicos, otros no. Otros ya trabajaban en prensa antes o eran, ponele, tipos que eran asistentes tuyos en un pasado y ahora son, trabajan. O sea que ya vienen con una experiencia muy distinta. Esto es de alguna manera algo que... No sé si vos lo debías, pero era una cuenta pendiente quizás. Un disco donde están sonando tus éxitos. Porque yo sé que te lo habían pedido hace tiempo atrás. Corregíme si me equivoco, pero cuando ya estabas en Miami que habías sacado Nuevas Mañanas. Que fue un disco que en realidad entre lo de Cerú Girá no tuvo mucha difusión y todo. Pero te estaban pidiendo además un disco de estas características o no. ¿Sabes que lo increíble de esto fue que yo tenía muchas ganas de grabar un disco en vivo y en el Teatro Coliseo? Desde hace mucho tiempo. El Teatro Coliseo a mí me puede, me vuelvo loco. Y entonces cuando estamos firmando el contrato con AFO, él me cuenta por qué él. Porque yo no le pedí nada. Él me dijo, vamos a ir al Coliseo. Y cuando él me cuenta me dice que él, hace muchos años que yo hice un Coliseo que toca Luis, Espineta y varios artistas más. Me dice que él se rateó de la escuela para ir a verlo. Y que se había alucinado. Y que quería, siempre soñó con hacer eso. Y que para él era como hacerlo. Bueno, él lo hizo y a mí fue como que me escuchó de alguna manera. Y yo siempre digo, yo no quiero que esto entre en como que yo fuese un tipo religioso. ¿No es cierto? Pero sí creo en Dios porque hasta ahora fue el único que no me falló. ¿No es cierto? Y yo creo que el gran productor es él. ¿El único, Che? Bueno, no. Tengo, no. Digo, no quiero que suena. Gracias por... No, no, no. Está todo bien, pero me quedé colgado cuando dijiste lo único. Me pareció fuerte. En general, ¿viste? O sea, en general de todo lo que te hablan, todos los que ves por televisión, toda la gente que te promete y te promete y te promete y te promete. A mí me prometieron este mundo, ¿no? Yo vine invitado acá y me encontré con algo maravilloso. Y después veo que todo el mundo se queja. Y yo no puedo ser feliz en un mundo infeliz. Es imposible. Yo necesito ver sonrisas para yo poder sonreírme, que me saluden. Por eso, por ejemplo, me gusta, me gusta, una de las cosas que me gusta de ser famoso es que es como que tengo muchos amigos. Voy por la calle y dices, ¡eh, chao! Es una de las cosas que más disfruto eso, en serio. Es como que para mí son todos amigos. No es que yo soy famoso y entonces por eso me saludan. Yo lo tomo que es un juego que yo conozco a todo el mundo. ¡Gracias! 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 Cuando tengo que ver la realidad, que no es la realidad, para mí la realidad es otra. Para mí la realidad es que estoy vivo, que estoy invitado a este planeta, que en cualquier momento me voy a tener que ir, que me tengo que preparar. Y que mi vieja nunca me llamó por tenemos para decirme acá estamos bien. Así que no sé si que va a haber después. Así que este es el mejor momento para saber por qué y tratar de ser lo mejor posible. Y por eso digo, ¿para qué pierden tanto tiempo estos personajes, ¿no? que quieren cambiar el mundo, si el mundo está fenómeno como está. Yo siempre digo que, que no es mi frase, pero el mundo no fue hecho para problemas, por eso no hay soluciones. Nosotros empezamos a hacer bardos, a hacer líos, a buscar. Empezamos a buscar tanto que empezamos a hacer agujeros. En la luna no hay nada, no hay nada, no hay oxígeno, no hay nada. Acá el único planeta que yo conozco que tiene oxígeno, que para mí es Dios, porque es una forma de decirle, Dios, la energía es esencial, Krishna, Buda, el nombre que le quieran poner. Yo me voy a dormir de noche. Y me levanto mañana, pero ¿quién me estuvo respirando? Porque si yo tuviera que pensar en respirar, andaría verde por la calle. Es un acto natural. Yo me voy a dormir y me despierto y digo, guau, ¿quién me estuvo bombeando a la noche? Porque fíjate que nadie se puede suicidar así, automáticamente. Pero un día la respiración se va. ¿A dónde se va? No tengo idea, no sé. Pero es como que yo quiero disfrutar, porque sé que se trata de eso. Recién hablamos, decía, es mucho mejor estar bien que estar mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!